En la hora del Partido Colorado entendemos que la señora Ministra de Economía y Finanzas ha actuado correctamente y con arreglo de derecho, y decimos también con el mismo énfasis que nuestro correligionario compañero de tantos años, Isaac Alfie, es una persona de bien, un hombre íntegro, que ha actuado honestamente en todo este episodio y en lo que es toda su actuación política, profesional y personal, eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero decir que lamento profundamente que esta sesión haya resultado empañada porque el señor miembro interpelante profirió uno de los agravios quizás más radicales que se hayan proferido en esta sala de mucho tiempo, porque hablando en tono sosegado y sin utilizar palabras gruesas, dijo que los gobernantes actúan para beneficiarse ellos mismos. Eso es gravísimo, eso es gravísimo, porque eso descalifica radicalmente al otro. Una cosa es decir, tenemos diferencias políticas, ideológicas, filosóficas, de política, lo que fuere, y otra cosa es decir, nosotros actuamos defendiendo el interés común y ustedes actúan para beneficiarse ustedes mismos. Si eso fuera cierto, todos nosotros seríamos unos delincuentes y la coalición de gobierno sería una asociación para delinquir. Eso es lo que piensa el señor diputado civil, el secretario general del Partido Socialista. Yo rechazo categóricamente esas afirmaciones y digo que así se crea y se profundiza esa grieta que todos decimos no querer, pero para cuya profundización algunos trabajan consecuentemente. Y no voy a contestar eso porque los agravios no se contestan. Y si yo intentara buscar un agravio de potencia equivalente para igualar las manifestaciones del señor diputado Civila, esta sesión degeneraría en algo que seguramente la inmensa mayoría de nosotros no quiere que se produzca. Así que voy a evitar eso. Voy a evitar también, señor presidente, ceder a la tentación que naturalmente nos asalta, que es la de pasar revistas a actuaciones pasadas y decir, ¿cómo? Los que dicen que esto está mal, ¿cómo aplaudieron aquello otro? Y no voy a ceder esa tentación. En primer lugar porque creo que el deber del gobierno es siempre dar cuenta de sus propios actos y no intentar defenderlos haciendo referencia a los actos de los demás. Esto lo sostuve en años anteriores cuando gobernaba el Frente Ampli y se me decía, ustedes hacían lo mismo. Y yo decía, no, no pueden contestar con ese argumento. Así que yo no voy a usar ese argumento. Pero digo, los que vienen de 15 años de gobierno, si van a cambiar su criterio, deberían por lo menos dar cuenta de que están cambiando el criterio y dejar constancia de ello. Y no seguir olímpicamente como si siguieran pensando lo mismo cuando los hechos demostrarían, si nos pusiéramos a examinarlos, que no es así. Pero no voy, insisto, a ir por ese camino. Creo que desde el punto de vista jurídico no se ha planteado ninguna objeción seria a todo lo actuado por el Ministerio de Economía y antes por el señor economista Alfie cuando planteó su solicitud. Acá ha habido vaguedades, imprecisiones, como un tiro de escopeta, si salen los perdigones, capaz que alguno pega. Pero no ha habido ninguna imputación precisa de las normas violadas. Empezó así la interpelación. Estamos acostumbrados a que la interpelación funcione más o menos parecido a lo que es un juicio. Hay demanda y contestación. En un juicio penal, acusación y defensa. Acá empezamos con generalidades seguidas por una batería de preguntas. No es esa la manera de orientar el debate para poder discutir sobre puntos concretos. Y no hemos salido del terreno ese de las imprecisiones. Imprecisiones que se hacen más graves cuando llegamos al plano de lo ético en el cual puso el énfasis el señor diputado interpelante. Está reñido con la ética, está mal, no debe hacerse. Pero concretamente, ¿cuáles son los preceptos éticos violados? No estoy pidiendo un código porque la ética no está en los códigos. Una de las diferencias con el derecho positivo. Pero ¿cuál es concretamente el precepto ético violado? ¿Se faltó a la verdad? ¿Se mintió? ¿Se le causó daño al Estado? ¿Se le causó daño a algún particular? ¿Se obtuvo un privilegio indebido abusando de una posición de poder? Nada de eso sucedió. Acá en realidad no se trae a sala un problema ni de legalidad ni de ética política. Se trae a sala un problema de estética política. A algunos les parece que esto queda feo. Ahora, tenemos que ceder a esa impresión porque si fuera así, si batara con que alguien diga, esta apariencia me parece inconveniente, entonces no habría acto que resistiera. Porque cada uno podría decirlo y cuando hay un sector político que está empeñado en descalificar éticamente todo lo que hacen los demás, evidentemente por esa vía llegaríamos a tener cuestionado absolutamente todo el accionar del Estado. Esa posición no es de recibo, señor Presidente. Acá no ha habido ningún apartamiento de norma jurídica ni tampoco se ha podido precisar una imputación ética. Estamos en el terreno de lo vago, de lo general, del queda feo. Pero con eso no alcanza para crucificar a una persona ni mucho menos para censurar a un ministro. Creo que en el fondo de todo esto, señor Presidente, lo que hay es además un profundo error de concepto. Un profundo error de concepto. Yo creo que el interpelante y quienes lo apoyan razonan como si Alfie se hubiera llevado un pedazo de algo. Se robó un pedazo de la torta y lo dejaron hacerlo porque, bueno, porque forma parte del gobierno. Bueno, obtuvo un beneficio indebido. Bueno, pues no es así. Pues no es así. Lo que hizo el economista Alfie fue aprovechar un régimen jurídico de promoción de inversiones que no está pensado para beneficiar a los particulares, que está pensado para beneficiar al país porque se entiende, lo entiende este gobierno, lo entendieron las anteriores y los otros y los otros, que la inversión es necesaria para el crecimiento económico. Se quiere fomentar la inversión y por eso se dice, al que invierte le vamos a dar tales ventajas. Entonces el inversor y el que se acoge a los mecanismos de promoción de inversiones está contribuyendo a la realización del interés público, contribuye con el interés general. No hay oposición de intereses y por lo tanto no hay tampoco implicancia, señor Presidente. La implicancia tiene su núcleo en el concepto de conflicto de intereses. Acá no lo hay, son intereses convergentes, el del inversor y el del Estado, el del inversor y el del país. El que invierte ayuda al país y esto es lo que no se entiende. Se mira con suspicacia y con recelo porque viene a invertir, quién sabe llevarse qué cosa. Viene a invertir porque la economía, todas las economías necesitan inversión para que haya crecimiento. Y eso es lo que procura el régimen de promoción de inversiones que se estableció hace muchos años y que los gobiernos anteriores atinadamente contribuyeron a mejorar. Y esto fue lo que acá pasó. Se juzga mal todo esto por un problema de concepto, se desconfía de que con dinero pretende invertir. Ya se ve algo sospechoso, algo espurio en el hecho de que alguien venga a invertir dinero. Entonces, claro, cualquier ventaja, cualquier beneficio es visto como una concesión a lo que está mal. Pues no es así. Está muy bien que inviertan y está muy bien que se acojan a un régimen pensado para atraer inversiones, que fue lo que en este caso sucedió. Me parecía muy feliz también el ejemplo que proponía el señor diputado Rodríguez hace un rato. También se exonera de una parte del pago al que paga la contribución inmobiliaria, la patente automóvil al contado. Es un favorecimiento indebido. Un funcionario municipal que va y paga la contribución al contado y obtiene un 10% de descuento o un 20% si paga todo. Lo mismo con la patente de los autos. ¿Está recibiendo beneficios de los individuos? No. Se está beneficiando con un mecanismo establecido por los gobiernos departamentales para fomentar el pago al contado, atendiendo así las necesidades del fisco municipal. Está muy bien que sea así. Porque con esta lógica de que el funcionario público no puede beneficiarse en absoluto de lo que es para todos, llegaríamos también a la absurda conclusión de que el ministro Salinas cometió un acto indebido cuando se vacunó. No debería vacunarse. Es la misma lógica. Fue el ministro el que trajo las vacunas, el que eligió las vacunas, el que en definitiva aprobó el plan de vacunación, el que dijo dónde van a estar los vacunatorios. Pues ese señor, el ministro, fue y se vacunó con alguien que probablemente sea también funcionario de salud pública y dependa del ministro. ¿Procedió mal, Salinas? Es absurda toda la argumentación, señor presidente. Cae por su base. Acá no hay ningún conflicto de intereses, son intereses convergentes. Y los particulares que invierten contribuyen a la realización del interés general y del Estado que tutela y custodia ese interés general. Finalmente, se cuestiona que no se haya difundido, urbi et orbi, la información que es reservada por virtud de una resolución dictada por gobiernos anteriores. Resolución que se dictó en ese ministerio con relación a determinados asuntos y que dictaron también otros ministerios en gobiernos anteriores abriendo un amplísimo elenco de casos confidenciales y reservados. Han sido confidenciales y reservados contratos de enorme importancia para el país. Recuerdo las gestiones que hicimos en el Parlamento en los anteriores para tener acceso al expediente de la inversión de Montes del Plata. Recuerdo las gestiones que hicimos en el Parlamento para tener acceso al expediente relativos a los negocios de Petroecuador con ANCAP. Frente a todo eso, se nos oponía la excepción de confidencialidad o de reserva según los casos. Y acá existe eso, no fue creado por el Ministerio para este asunto, pero existe a toda esta situación. ¿Qué debería hacerse? Es decir, estas garantías no amparan a esta persona. Como bien se señalaba recién desde los asesorías del Ministerio de Economía, si hiciéramos eso, prepararíamos el terreno para que mañana, ante otra situación que se juzgara de interés, otro dijera. Si en el caso de Alfie levantaron la reserva, levantenla ahora también. Y entonces no habría garantías ni protección para nadie. Estaríamos todos expuestos a que todo se divulgara en cualquier momento al pedido de cualquier persona. Y eso no puede ser así. Y si algo faltaba para rubricar la corrección de este razonamiento, está lo que dijo el señor Director General del Ministerio de Economía. Cuando se hizo el pedido a través del mecanismo, el pedido de informe fue atendido y satisfecho. Más no se puede pedir. Otros pedíamos esas cosas en años anteriores y ni aún por el pedido de informe se levantaba la confidencialidad. En definitiva, señor Presidente, creo que asistimos acá a otra variación sobre el viejo tema de si lo político está por encima de lo jurídico o no. Algunos piensan que sí. Y que cuando el que pide algo es un gobernante, no hay que dárselo. Y que cuando el que invoca un derecho para defenderse es un gobernante, no hay que protegerlo. Y que cuando hay una norma que ampara circunstancialmente a un gobernante, hay que derogar esa norma o dejarla sin efecto en ese caso. Y otros pensamos que las normas son para todos. Que la República es de todos y para todos. Porque todos somos personas iguales ante la ley. Y no hay malintencionados que quieran el mal del país en beneficio propio y otros iluminados y virtuosos que sean los exponentes y los defensores del bien. Uruguayos somos todos. Ciudadanos somos todos los que estamos acá. Todos con los mismos derechos. Nadie tiene derecho a atribuir malas intenciones a otros. Y en la medida que nos apartemos de esos criterios elementales vamos a ir fomentando la discordia en el seno de la sociedad uruguaya que en momentos como estos de profunda dificultad lo que quiere es la unidad de todos en defensa y en consecución de los intereses y objetivos comunes. No nos oponemos a que se hagan funcionar los controles propios de la democracia y del Estado de Derecho. Está bien que así sea. Es saludable que se interpele cuando se entiende que hay que interpelar. A lo que nos oponemos radicalmente es a la descalificación en bloque de los demás. A decir que los gobernantes gobiernan para beneficiarse ellos mismos. Y a que se pretenda que para crucificar a un individuo se levanten todas las normas del orden jurídico y del Estado de Derecho que lo amparan no personalmente a él, sino generalmente a todos los ciudadanos de la República y a todas las personas que confían en el Uruguay para invertir en él. Muchas gracias.